Bueno, y acá están, vamos a hablar con... ¿Qué tal? Buenas noches, Melanie. Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, te vemos muy contenta, bueno, como al resto de las chicas también, ¿no? Sí, por supuesto, última noche a salir con todo. Bueno, ¿qué balance te dejó esta experiencia del 2009 aquí en Las Palmas? La verdad, muy linda, los trajes cada vez van mejorando más, tanto de nuestra comparsa como la de todas las comparsas. ¿No nos habías dicho la vez anterior qué representa tu personaje? Representa a la araña. Bueno, ¿querés aprovechar y saludar a tus familiares que tenés aquí por Las Palmas? Sí, a mi mamá, Irma Benítez, mi papá, Luis Jara, a la familia Coronel, a la familia Mesa, que son mis vecinos que siempre me están ayudando con todo. Bueno, a toda la hinchada de Luz Argentina y a las demás comparsas. Bueno, seguramente van a dejar todo aquí en la avenida, ¿no? Obviamente, todo. Muchas gracias, Melanie, y mucha suerte para esta noche. Gracias.